Hasta esta notita no quitara pu'ri, no va, tanto de venta Vuelva el suelo y pendiente, hasta la asegura que se va a dejar de poder La camisa va a su pi'l'l... La camisa va a su pi'l'l... La camisa va a su pi'l... ¡Somos para aquí! ¡Somos para aquí! ¡Bala, bala, bala! ¡Bala, bala, bala! ¡Bala, bala, bala! ¡Bala, bala, bala, bala! ¡Bala, bala! Para allá, para allá, para allá Y ahora rápido Para allá, para acá, para allá, para acá Para allá, para acá, para allá, para acá ¡Una bulla guayo! Ahí está la cosa ¿Tienen que decir solo? Veré, veré, veré Yo te veré a tu pie Se los apunto, se los apunto Con ver, veré, comé Ok, entonces palmas arriba todo el mundo, arriba ¿Cómo dice? ¡Bara, bara, bara, bara!